Hace poco más de dos meses, una aluvión de portadas en España invadía en el centro del periodismo deportivo, con el reclamo de un gran delantero centro para el Real Madrid. Esencialmente, Lewandowski, Harry Kane, Mauro y Cardi, y hasta que fichó por el Arsenal a Aubameyang también. Pero algo ha pasado en estos dos meses para cerrar ese debate. 15 goles en 11 partidos disputados en este reciente 2018. Demuestran que en 9 no hay más que 1. Que los datos que ofrece Cristiano Ronaldo, que sus goles, y que dónde y cuándo los reproduce, son cosas que probablemente ningún otro 9 del mundo, ni los más tops, serían capaces de hacer a esas cantidades. Se habló con fuerza de Robert Lewandowski, 3 a la Real Sociedad. Se habló también de Mauro y Cardi, 2 al Getafe. No ha parado de salir el nombre y con mucha intensidad de Harry Kane. Y Harry se ha quedado sin Champions, mientras que el bicho le metía 3 al PSG en la eliminatoria y mandaba un mensaje a Europa. CR7, que había marcado un inicio de temporada mediocre, ya está en estos números. 31 goles en total, 16 en liga, 12 en Champions. Y la Champions, por supuesto, pichichi de esta edición. Y con un nuevo récord conseguido. Son ya 9 partidos seguidos marcando gol. Los 8 de esta temporada más la final pasada. Y para seguir siendo y haciendo historia con sus 117 goles, marca total actual en Champions. Números, goles, estadísticas, pruebas de que 9 no hay más que el 7. Que ninguno podría garantizar un rendimiento como este. El 9 total no está en el Bayern o en el Tottenham. El bicho está en casa.